Antes, vamos a presentarle las condolencias a Ángel Velasco. Doña Gloria Incapié es una colombiana muy conocida nacional e internacionalmente. Los clientes de ella, las clientes, nos han expresado que nunca podrían explicar la magia que había en sus manos. Una extraordinaria terapista nos ha dejado este fin de semana. Don Ángel Velasco reciba nuestras condolencias. Buenos días. Hola, buenos días, Julio. Gracias, gracias por esas palabras tan lindas que hablas de mi esposa. Nos ha dejado un legado que tenemos que seguir llevando en alto. Porque ella siempre, su Colombia y su Santa Rosa de Cabal, lo llevaba muy en alto con sus entrevistas que hacía siempre honrando nuestro país. Don Ángel, tengo entendido que fue muy dramático para usted porque en una historia de amor tan linda como la de ustedes, ella prácticamente se despide de usted caminando, cogidos de la mano, no sé en dónde. ¿Cómo fue ese final? Eso sucedió, estaba en la tarde, íbamos caminando, cogidos de la mano acá en Los Ángeles, en Beverly Hills. Y de pronto ella me miró y se fue desvaneciendo. Estaba ella en la lucha contra un segundo cáncer que le volvió después de 12 años. Todo iba muy bien, Julio. Estábamos felices porque estaba en buenas manos. Esto también está evolucionando. Y íbamos caminando y hablando de la vida y de pronto se me desmayó. La alcancé a agarrar en mis brazos y la coloqué en la grama sobre el piso. Y ya, eso fue lo último que tengo de recuerdo que estábamos caminando. Y ahí en el hospital, y en el transcurso de ahí en el hospital, la emergencia fue muy rápida. Tuvo tres infartos, que me imagino que fueron los fulminantes para ella ascender. O sea, don Ángel, por lo que usted nos cuenta, sí estaba enferma, estaba en un tratamiento, el tratamiento estaba funcionando. ¿Quiere decir que esto lo sorprendió? ¿No se esperaba en este desenlace? Totalmente. El neurólogo dice, esto no puede ser, esto nunca ha pasado. El oncólogo dice, no existe que el tratamiento que estaban manejando genere. Porque encontraron unos cuadros al pulmón, entonces no se saben esos cuadros. ¿De dónde salieron? Había tenido ocho días antes un examen especial de circulación y todo para revisar su población. Y todo estaba bien. Don Ángel, usted... Ella venía preparándose. Nosotros hablamos mucho de qué hacer cuando muriéramos, qué tareas nos dejábamos, si ella se iba, si yo me iba. Y lo que más pidió ella fue, llévenme a Cartagena. Porque allí fue donde ella se hizo, allí fue donde conoció a tanta gente que la apoyó, donde desarrolló su técnica, donde creó su futuro. Y lo que más me pidió a mí fue, tú me tienes que traer a Cartagena. No quiero entierros, no quiero relaciones, no quiero... Solo tú me cremas y me traes a Cartagena. Pues allá la conocimos en el Cartagena Hilton hace muchísimos años. Pero miremos el recorrido y el buen recuerdo que queda de ella por su aporte, por ser una embajadora permanentemente de Colombia. Usted dice que estaba caminando cogido de la mano en Beverly Hills, en la ciudad del cine, de los sueños, en la ciudad de las celebridades. ¿A qué horas Gloria da ese salto tan importante del Cartagena Hilton a Beverly Hills? Mira, Julio, Gloria Encapié era una mujer tan evolucionada, una mujer con una capacidad de inteligencia sobrenatural, te lo digo. Fue algo muy lindo yo haber vivido con ella tantos años y haberla tenido. Ella estaba en Cartagena, y en Cartagena llegó un momento que dijo, yo ya aquí no tengo nada que hacer, me voy para Bogotá. Arrancó en Bogotá de celos. Conoció tanta gente tan especial, entre ellas Uchi, Carbonell, que hoy en día es nuestra comadre, es un ser especial en nuestras vidas. Y en Bogotá, yo ya no tengo nada que hacer más acá en Bogotá. Ella evolucionaba, ella llegaba a un sitio, conquistaba su mercado que tenía que hacer, conocía a su gente, ayudaba, que tenía que ayudar, y me decía, me tenemos que ir de acá, yo ya no tengo nada que hacer. Y nos vinimos para Miami. En Miami, la señora Uchi nos ayudó muchísimo con sus amistades, atendíamos a la gente a domicilio, pasamos aventuras increíbles. Conquistó Miami, y un día dijo, mi amor, ya no tengo nada que hacer aquí en Miami. Tenemos que ir a Nueva York. Nos fuimos para Nueva York, y pasamos entre Nueva York y Miami. Y un día en Nueva York conocimos a alguien y dijo, mi amor, ya en Nueva York, ya no hay más nada que hacer, nos vamos para Los Ángeles. Y aquí en Los Ángeles logramos otra vez hacer lo mismo que si no en Bogotá. Llegar, conquistar, demostrar que la técnica que ella hace y que nos dejó es lo mejor que puede existir para moldear un cuerpo. Es tanta la gente, Julio, que me está escribiendo en agradecimiento a eso, a cómo ella llegaba, y no era solo cambiar el cuerpo a la gente, era la parte espiritual como ella la manejaba, cómo aconsejaba, cómo orientaba a sus pacientes. Para ella todos eran celebridades. Y algo muy lindo que ella siempre nos inculcaba, con su vida, que ella siempre, nunca pierde la voluntad, por más grande que puse. Es el legado, es el legado que con mi hija, que hoy en día tiene 22 años, el doctor Germán Incapía, que se encuentra en Colombia dirigiendo las sedes, y mi cuñada, que es una mano derecha nuestra en Miami, que es la que lleva la sede, pues seguiremos, seguiremos su legado, Julio. Pues don Ángel, yo le entiendo, créame que le entiendo muy bien, por qué está destrozado. Perder a un ser querido tan cercano, por el que usted expresa tanta admiración, pues, es muy difícil y muy duro. Mire, sé que su mente no está ahorita para esta pregunta, pero, estamos recibiendo muchos mensajes. Por lo que veo, usted tendrá que hacer una despedida con ella en Estados Unidos, imagínese una cantidad de celebridades, tengo aquí muchos nombres, no voy a dar la lista, son temas privados de ella, pero me imagino que mucha gente la quiere despedir. ¿Qué ha planeado usted de una despedida en Estados Unidos y otra en Colombia? Yo creo que, mira, ella siempre quiso que todo el mundo la recordara en su mejor momento, con su sonrisa hermosa que tenía. Entonces, ella quería manejar todo como muy bajo perfil, o sea, no quería, que ella era una persona tan famosa que ella no sabía la fama que tiene, porque era un don que ella tenía para ayudar. Yo creo que acá, como la vamos a cremar, y ella no quería velación, no quería cajón, no quería el pierro, entonces, voy a hacer una misa acá en Los Ángeles, programaré otra misa en Miami, que fue la gran ciudad que le dio la bienvenida y la apertura acá para Estados Unidos, y luego honraremos llevando sus cenizos a Cartagena, y soltándolas al mar donde ella tanto honoraba pasar su vejez. Ángel, por favor, nos informa de las tres misas para invitar a sus amigos, reciba nuestra condolencia, pero al mismo tiempo piense en lo grande y en lo importante que fue Gloria, para Colombia y fuera de Colombia. Ángel, le abrazo y gracias por atenderlos. Gracias Julio, a ti por este honor que nos haces a la memoria de mi esposa. Muchos saludos a todos los que están escuchando, y muchas oraciones para su alma, que fue tan feliz Julio que la despedida el de ayer, el momento que vivimos, fue demasiado especial, cómo esta mujer evolucionó y nos dejó un mensaje ayer de mucho aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.